¡Suscríbete al canal! No sé si tiene toques RPG también, por lo cual puede ser un juego bastante guay con esa temática japonesa que quiero descubrir con vosotros. Si os gusta, lo tendréis en Steam. Acaba de salir, me parece. Creo que no lleva nada en Steam. Voy a echarle un vistacillo. Os lo digo enseguida, ¿vale? Perdonad aquí improvisando. Biblioteca. Os digo cuándo ha salido el juego, si es que ha salido ya o no. Ha salido el 16 de octubre, o sea que el juego tiene ya, pues mira, más de un mesecito. Lo tenéis ya, ¿vale? A mí me dieron la case ayer, por lo cual a veces asocio cuando me dan las case, como que acaba de salir. Igual tiene un mes, dos meses, incluso un año. A veces me dan case, ¿sabes? Después de un año. Pero bueno, vamos a darle un nuevo juego. ¡Ay, mira! Tiene cooperativo, ¿eh? Os puede interesar, ¿eh? Esto tiene cooperativo. Uno puede jugar con mando, el otro puede jugar con teclado. O sea que, mira, juego cooperativo mola bastante. Novato, los enemigos son menos agresivos y sus ataques son más débiles. Los enemigos son bastante agresivos y sus ataques... No, y sus atacan a máxima potencia. Los enemigos son muy agresivos, infligen mucho daño y no hay puntos de guardado en los niveles. Los enemigos son muy agresivos, matan de un disparo, no hay puntos de guardado. Eh, no. Guerrero, ¿vale? Ni novato ni maestro. En el norte está el reino medio, la tierra de grandes creadores y artistas increíbles. La tierra de los ríos mayores, maravillosos, maravillosos, y maravillosos. El templo de la Tierra de Xaolin, primero apareció aquí, cientos de años atrás. Los enemigos perfectaron sus técnicas antiguas por años, entrenando el cuerpo, la mente y la alma todos los días. Los enemigos sin miedo han defendido el templo, de los bandidos sin desayunos y las terribles fuerzas de la oscuridad. Pero su mayor desafío fue la invasión de los Wukus, piratas de la Oeste, que se lanzaron en el sur del país. Cuando el gobierno, mirado en corrupción, no podía evitar el asalto del enemigo, los monstros Xaolin decidieron romper sus propias reglas y ayudar. Muy bien, ¿qué pasó con el audio? Los monjes son los verdaderos héroes de esta historia. ¿Eso somos nosotros, Wai Shank? El puto héroe de esta historia. Las patadas son más efectivas si el enemigo no tiene... ¿Cómo? ¿No tiene qué? ¿No tiene casco o está suspendido en el aire? ¡Oh! ¿Qué será esto? ¿Un beaten up? ¿Un yo contra el barrio? Bueno, ¿esto qué es? Esto es para desviar proyectiles, posiblemente. Golpe penetrante, un ataque rápido y universal. ¡Oh! No sé si de dónde ha salido. ¿Puedo desplazarme hacia arriba y hacia abajo? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está malito? Vale, las físicas son un poquito del Dark Souls 1, ¿no? Un poquito plastilina. Esquivar, te metes a salir de la trayectoria de los golpes. Ahí va. ¡Va, va, 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 va! ¡Grande, coño! No sé si se deja ver. ¿Se me ha recuperado la vida sola? Los ataques dorados de los enemigos no pueden contrarrestarse con un ataque normal. Pulsa LB para esquivarlo. Vale, habéis visto, ¿no? Como un pro. Los enemigos con armadura son más resistentes a los ataques. Es un poco parry, ¿no? El Dark Souls, el ataque dorado ese. Bien, me gusta. Me gusta esa mecánica. Me gusta mucho. Más que siempre estar doyando, 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 algo que pueda ser parry. El puja y afecta a los enemigos armados. Soy bueno, ¿eh? Escúchame, soy bastante bueno. Bueno, es que soy un puto monje shaolin. ¿Dónde vas? Te calmas, crack. RB. ¿Qué es eso? El té verde, long yin, restable el 20% de la salud. Pulsa el botón arriba para beberlo. Mantén pulsa el botón arriba para beberlo. Hazte una recuperación completa. Ah, vale. Puedes beberlo rápido o quedarte quieto y beberlo que te cure entero. Patada, saltas enemigos desde una gran distancia. Vale. ¿Me ha tirado un cervatanazo? ¿Dónde vas? Te lo dudo. Respeto. Soy buen che. ¡Ga! ¡Se lo puedo devolver! Vale, me fallaba ahí. O sea, ¿puede ser así? Clup, 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 clup. Ah, cada uno te consume más. O sea, a medida que lo pulsas, te va consumiendo más y más y más de los que tengas. No eres rival. Venga, hombre. Eh, eso no se puede evitar. Hostia, me está metiendo una tremenda paliza, ¿no? No, cuidado. ¿Sí me ha hecho? Hostia, que no se le puede ganar a este, ¿eh? Creo que aquí tienes que morir 100%. Sí, lo habrá desbloqueado por uno. Si los monstruos budistas no hubieran llegado en tiempo. Haciendo un estrellador fuera de sus estafas, le colocaron a Wei Cheng en él y lo llevaron por varios días, hasta que finalmente llegaron a una de las casas locales fortificadas. Las voces se me ponen en ruso. Hoy me pasaron un diálogo sin querer. Oh, bueno, no han partido por la mitad. Le cago jugando de cobarde y lo maté a todos en cada uno de ellos. Vale, ¿ahora qué? Aquí puedo elegir el nivel, puedo equiparme, puedo subir de nivel o algo. Luma de gorrión. Es el capitán del barco de gorrión. Es el deltocho. Caña de roble, puede mejorármelo, ¿no? Golpes críticos. Vale, me imagino que este tío me permite equiparme cosas, ¿no? Empezar partido online, activar segundo jugador. Empezar partido online, fuego amigo, modo cooperativo. ¿Utilizar mi ki en combate? ¿Cómo es eso? Las patadas son más efectivas, vale. Mantén pulsado Y, X o B para conseguir un ataque mejorado. O sea, puedo hacer un combo normal. Vale. Está guapo ese ataque, ¿eh? ¿Y este? Revientale, revientale, que no se entera el otro. Lo matamos, ¿eh? ¿Puedo encadenar un golpe con ki? Bueno, que tampoco quiero matarle, ¿sabes? ¿Quieres terminar? Sí, vámonos. Ya está. Simplemente era esto. Mantener el pulso del botón. Grande. Vale, es una tarea simple. Vale, eh, Sun Pai. Recompensa me de una arma nueva. El hermano Xionglong ha ido al templo del antiguo Plum en Po To Shan. No hemos tenido noticias de él en bastante tiempo. Y luego, habón planea salir a buscarle en su chatarra. No tiene una tripulación, así que necesito un asistente. Eres pescador, después de todo. Debes saber cómo hacer virar un barco. Vamos. ¿Qué ha pasado? Que sí, coño, que quiero ir. Let's go. Ah, vale. Por aquí. Los enemigos armados son muy resistentes al daño, así que intenta usar armas con un alto nivel de penetración de armadura contra ellos. ¿Qué estás tratando de traer, P.E.D.? ¿Tienes botones de vino? Estas son potencias hermanas. Vale, que es un borracho, ¿no? Las puertas están rotas. Vamos, que han atacado aquí, ¿no? Bandidos. Venga, venga. Se los explico a todos. ¡Dios! Qué bonito, tío. Cuando encadenas así tantos golpes y haces combos, queda muy bonito todo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! Sí, señor. Adelante. Eh, ¿qué le pasa a ese? Está malito. Mira, está colgando una pierna. Porque... Eh, abajo hay... ¿Qué pasa? ¿Está pegándole al colega? Son fuertes estos, eh. Oye, ¿me están matando al colega? Le he dado al otro. ¡Me he dado al otro! Ya está. ¡Para, para, 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 para! Estás pendiente de todo el escenario, ¿eh? Es que te atacan por todas partes. Te atacan por todas partes, macho. Vale, a ver qué está pasando por aquí. ¡Dios! ¡Vaya hostil le he dado! ¡Qué bonitos son los combos! Bueno, aquí ya se están midiendo arriba, ¿eh? Con tanto enemigo. Aquí se han venido arriba ya. ¡Bobo! El ki no lo uso para nada, ¿eh? ¿Tengo una misión contra el reloj o...? Eh, me han dado un logro. ¡Trickster! La cara como suena, ¿no? Parece que le rompo todos los huesos de la cara. Me está rayando la vida de abajo. Senlong. No sé quién es Senlong. ¿A quién buscan? ¿Qué haces, pobo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué sale crítico a veces? ¿Será la alarma? ¿Algún modificador? Ah, Senlong es este que está aquí herido. Me ha costado entenderlo, ¿eh? Lo juro, me ha costado entenderlo un poco. Escúchame que me están matando, ¿verdad? ¡Puuh! ¡Vaya patada le he metido en toda la cara! ¡Bum! Bueno, ya basta, ¿no? ¡Toma! ¡Me lo explican, me lo explican, me lo explican! ¡Me lo explican, me lo explican muchísimo! ¡Joder! Eh, pero yo quiero matar al boss, tío. Yo quería darle al boss. Vale, me han dado una arma nueva, ¿no? Cuatro, me han dado cuatro, cuatro timones de barco. ¿Tienes conocido de nada? Los monstruos mismos no han escuchado nada, pero el Wuku todavía le dejó un poco de señas. Parece que al menos dos clanes están operando en esta región. El clán verde, que atacó a la ciudad de Weichung, y el clán verde, que confrontamos... ¡Puede, espera! ¿Tienes decir... ...y el clán verde, que atacó a la ciudad de Weichung, que atacó a la ciudad de Weichung. Pero has cruzado el Wuku hace cinco años. Pensaba que mi pueblo estaba atacado por solo otra banda de brigantes... ... que no me importa si son bandidos, o de otra invasión de Weichung. Primero, es demasiado rápido hablar de una invasión de completo a la escena. Hay... Segundo, si necesitamos ayuda con el pescador, ¡eh! ¡Ya! Todo el otro lado. ¿Cómo sería un simple pescador? Llegaron era una habilidad que pasaba a través de las generaciones. Mi abuelo no tenía tiempo para enseñarme todo. Pero era suficiente para defender nuestra ciudad de bandidos. He visto a él luchar, Gwen Lee. Sua técnica es muy fuerte, pero tiene un plus. Tú sabes que pocos han sobrevivido con tantas malas como él. Y puede matar a un pirata. ¿Qué si el pirata no tiene más? Bueno, mucho texto. ¡Tengo un arma nueva! Perdón. A ver. Calla de roble. Vale, rabia del bosque. Utilizar el ki restaura la salud. ¿Hará más daño el arma? Digo yo, ¿no? Debería. Ataque rápido, golpe perfora. Ah, esto es lo que me han dado. ¿Qué puedo hacer? Vale. Deslizamiento. Aumenta la distancia en la que el héroe se desliza hacia los enemigos. El golpe del crítico del golpe cuchillante aumenta un 225%. Aumenta la reacción del ki. ¿Otra vez lo del deslizamiento? ¿Es lo mismo esto o qué? A ver lo del crítico. ¡Pum! ¿Por qué no puedo darle? ¡Ah, vale! Logro has bloqueado. No sé qué. Aprendiz. ¿Qué es el loto este? La reacción del ki. ¿Cuánto pide esto? Tengo ni idea, la verdad. Acerradero. Ocho diagramas. Primavera 1572. Los comerciantes que han pasado por nuestro agampamento nos han dicho que los bandidos han capturado la posada de los ocho diagramas. La mayoría han escapado con el botín, pero algunos todavía siguen atacando a viajeros descuidados. Sospecho que los wuku son responsables, en vez de simples bandidos. Jin y Jin han encontrado un leñador herido que les ha contado que atacaron su aserradero. Los barcos de los wuku no suelen ser especialmente nuevos, por lo que necesitan madera para reparaciones. Dudo que te encuentres con mucha resistencia, pero si no lo ves seguro, llévate a Daoshan contigo. Ay, ya sabes, nada, tío. Es un bobo. Que aprendas a jugar. Longyang, Pozo del Dragón. Un té verde de Hongshu, la capital de la provincia de Shuiyong. La leyenda afirma que sus propiedades son curativas y puede curar cualquier herida. Están bonitos los escenarios, eh. Vale, yo espero que esta arma haga un poquito más de daño, ¿no? No, hace lo mismo. En principio parece que hace lo mismo. Aunque no veas la pareja que les estoy dando, eh. Vamos, tío loco. Baluntesito. Fíjate ahí, anda. Ah, tiene otro set de habilidades, ¿lo veis? De movimientos, perdón. Hombre, está bien. Está bien un arma nueva. ¿Dónde vas con la cañita a pescar, sabes? ¡Dios! La patada guanchotea, tío. Increíble. Vámonos. Los de la serbatana, pum. No son muy listos, eh. El desvío ese del proyectil me lo cuenta un poquito hasta el worse, ¿sabes? Con los sables láser desviando las balas de... de los imperiales estos, o como se llame. ¿Me puedo, me puedo salir de aquí, por favor? Te rodean los de las armaduras y son un asco, los cabrones. Vámonos. ¡Pum, va! ¡Falta la cara! Vale. Dale un sorbito ahí al traquito. Oh, está todo rico. ¡Eh, eh, eh! Hay uno ahí con serbatana que no veo. ¿Dónde está? Míralo. Vale. Bueno, como todo beaten up, ya os digo que es un machacabotón ese, eh. No tiene mucha innovación tanto. Vale. Ya sé que me puedo morir aquí. Joder, chaval, que paliza, tío. Toma la cara. No consigo poder... Vale. Vale. Uno menos. Que suena más terrible, eh, para pelear. Esta zona es terrible para pelear. Madre mía. Por fin, pues, pude matar al Pogo ese, tío. Por Dios, chaval, que suena más horrible. Madre de Dios. Y el Wooku no habría tomado a ellos como hostios. Eso significa que se han conseguido escapar a la forza. Ya está. Ya está. Ah, vale. La Wooku ha ocupado a small village north of here. According to reports, the same... I thought masks were only worn on holi... Every day is a holiday for that cutthroat. Silence, you idiots. Zheng Lun, and... The plan is simple. The village is surrounded by a thick bam... Once we reach the edge of the forest, we will draw closer together. It shall be done. Certainly, my general. Oh, why did I take you dorks with me? As soon as we are back, you are going... No sé qué darle. ¿Cuánto necesito para poder darle esto? ¿Cuánto me exige, sabes? Tres... Yo qué sé. ¿Qué toca hacer? Ah, aquí. Esto es un boss, ¿no? Recompensas. Me da unas chanclas. Vámonos. Los Wooku encabezados por un espadachín con una máscara roja al capturar a la aldea del senegal de bambú. Se encuentran a la profundidad del bosque, así que tendremos una oportunidad excelente de pillarlos por sorpresa. Debemos dirigirnos allí lo antes posible, antes de que se queden sin mujeres y bebida. Y siguen adelante. Vámonos, bebés. Sin ayuda, sin nadie. Yo solito, coño. No me jodas otra vez esos tíos. En la cara, coño. Es más arcade que otra cosa este videojuego, eh. Me recuerda mucho a los juegos de la Super NES. Te lo juro, eh. Bueno, Super NES, recreativas, etc. Ah, que hay otro allí. Pues nada. Cuando queráis. Para tú. Vale. Un tesito todo rico. El crítico es al azar, ¿no? Por lo que veo. Y los lanzadardos están más puestos ahí para aumentar artificialmente la dificultad que parte de la cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Pumple la cara. ¿Y este en el escudo? Qué palicha le dao el del escudito, eh. ¿Dónde vas? Flipao. Ojo. Joder, ¿qué es esto, tío? Me han puesto. Joder. Una fila de cadáveres. Qué miedo. Escúchame. Para ser un pescador, poder desviar proyectiles con el arma. Tú no serás un Jedi, ¿no? En lugar de un pescador. Que están todos engañados. Ojo. 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 Me puedo mover, por favor. Gracias. ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Me da cuenta! Todo pocho ahí en la ventana. Todo pocho aquí, míralo. Full buggeado. Todo pocho aquí, míralo. Vámonos. Espérate. Me gusta mucho esta arma. O sea, el golpe de la... El golpe con ki de la patada me gusta bastante. Me deja un té ahí, pero me da igual. ¿El boss? ¿Qué es esto? ¿Un otro pescador maldito que viene a obtener la recompensa por su hija deshonrada? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? Me gusta. Me gusta. Joder. Eh, ¿porque es un monstruo? Cuidado. Se transforma como un monstruo, ¿lo ves? What? Eh, cuidado. Cuando es monstruo hay que tener cuidado. Dios. Y te puedes hacer esto sin que te toque. En la dificultad esa... ¿Qué ha hecho? Que se ha curado toda la vida. No, lo mataré mañana, ¿sabes? Muy bien, ¿sabes? Ah, vale, hay que romper las cabezas para que no... Vale, 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 vale. Pensé que no se podía. Cuidado. Eres muy pesado, crack. Vale, ya no tiene cabeza. Cuidado. Dios. Chicos. Bueno. El ataque normal potenciado es una mierda como un piano. Y este ataque no lo uso nunca. Dios, quita un montón ese. Y no lo uso nunca. Ay, por Dios. Ah, pero ese ataque es el que más quita, loco. Ese golpe es el que más quita. Nah, pues se lo voy a utilizar este. Cierra. No sé para qué utilizo los otros al golpe. Este es el que más quita. No sé para qué utilizo los otros al golpe. Está desfallado. Un poco pesado el boss, ¿no? Un poquito pesadete. No es difícil, solo que tiene demasiada vida. Y si no rompes las calaveras... De acuerdo, venga. De acuerdo, venga. No. 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 Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? O sea, yo creo que está bien con un vídeo de primeras impresiones para que le echéis un vistazo del juego. Eh... Ciertamente no es mi estilo de juego. Lo noto muy repetitivo el sistema de combate, aunque resulta a veces satisfactorio cuando encadenas combos. A veces es un poquito frustrante, ¿vale? Y creo que es un poquito alargado artificialmente la dificultad con los tíos esos que tiran el bambú desde zonas en las que no le puedes alcanzar. Luego te empiezan a cadenar ataques y tal. Pero bueno, eh... No sé. La historia... Está guay, pero muy típica, ¿no? La historia de venganza. De liberación del pueblo sobre un ejército enemigo, invasor. Y el RPG o la subida de nivel, pues no tiene mucha profundidad, ¿no? O sea... Ups. No es que tenga mucha profundidad tampoco. Se trata simplemente, pues, de mejorar los golpes que das. Y ya está. Y el equipamiento, pues... El arma, la sandalia, el collar, me imagino que aumentará la vida, te aumentará el ki, poco más. Es un juego muy simple, muy sencillo, que... Bueno, se enfoca simplemente en ser un juego arcade. Para disfrutar con un amigo, en cooperativo, en tu propia casa, en el mismo ordenador y pasarte una buena tarde. Pero yo creo que ni es muy largo, ni tiene mucha... La profundidad que esperaríamos, ¿no? Es un beat-en-up. Es un yo contra el barrio y poco más de la vieja escuela. Aun así, si os ha gustado, podéis considerar comprarlo. Lo podéis pillar en Kingwing. Lo podéis pillar en Steam con las rebajas de otoño. Bueno, si os gusta, aquí lo tenéis, ¿vale? Un vídeo de primeras impresiones bastante fresquito. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo aún así. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chques, chico, chico. Ch exactement. Si te experimentó, Chico, chico. Chico, chico...